Pregunta 1 ¿Le decían la tía a Juan Carlos Solitas? Sí La respuesta es... Verdad Muy bien Pregunta 2 ¿Se equivocó la prensa en llamar los cuatro fantásticos a Guerrero, Pizarro, Farfán y Vargas? Sí La respuesta es... Verdad ¿Peleaste a gritos con Manuel Burga? Sí La respuesta es... Verdad Te habrás dado cuenta que los aplausos han sido más entusiastas en esta respuesta Y de hecho muchos en sus casas deben estar aplaudiendo ahora De hecho Cuéntanos todos los detalles de esa pelea, por favor Mira ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? La pelea ocurrió cuando jugamos con Ecuador Muchos deben recordar de ese partido Normalmente después que terminaban los partidos Nos tenían que comprar nuestro pasaje para regresar Yo tenía que regresar esa noche a Grecia ¿Jugar en Grecia? Dos veces y la tercera vez ya me molesté Yo recuerdo que entré y me puse ya a gritar Y bueno, con los ajos... Ajos y cebollas Y cebollas, así es Y él te respondió con la misma... Sí, 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 tanto él como yo Se puso a mi nivel verbal Pregunta 4 Percy ¿Se retiran muchos chicos del fútbol por culpa de la argolla? Sí La respuesta es... Verdad Lamentable Pregunta 5 Percy, ¿Agarraste añol de la camiseta para pegarle? Son de la U Sí La respuesta es... Verdad Y fue allí donde yo me paré Y con sus ajos y cebollas le dije Todavía... O sea, le pregunté Todavía tienes la cara de hablar de Juan Cuando él estuvo aquí No lo dijiste Cosas así ¿Y estabas siendo objetivo? ¿O quizás tu amistad con Juan te... No, objetivo totalmente Para nada Estaba siendo totalmente objetivo No es que fueras particularmente amigo de Juan No, claro, también de pasada era eso Pero era objetivo porque Nosotros estábamos defendiendo un tema En el peor de los casos Él no tendría que haberlo mencionado Pregunta 6 ¿Le rompiste un diente a Roberto Martínez De un puñetazo? Roberto, vete, espérate Sí La respuesta es... Verdad Pregunta 7 Perci, ¿te llevaron Puchungo y Balán a un prostíbulo? Sí La respuesta es... Verdad Pregunta 9 ¿Le pidieron a Nicolás Delfino no cantar el himno nacional en Chile? Sí La respuesta es... Lo que pasa es que también uno quiere hablar de lo que pasó en la interna Y era que nosotros reconocimos que podríamos habernos tirados todos atrás Teniendo en cuenta que ese partido era una guerra Porque así lo asumió este Chile O sea, con nosotros lo asumió así Entonces, claro, ya son cosas que uno piensa después de Pero sí creo que nos equivocamos un poco también nosotros Un poco, no bastante En haber afrontado el partido No como deberíamos haberlo afrontado Que era como una guerra Perci, ¿te orinaste en la cama hasta los 12 años? Como dice el chavo Pues sí La respuesta es... Pregunta 12 Perci, ¿crees que Sergio Marcarián fracasó como técnico de la selección por no clasificar al mundial? Sí La respuesta es... Verdad La gente se abstuvo de aplaudir porque, claro Nadie aplaude en fracaso ¿Por qué cambiaste tu respuesta? A ver Yo creo que es evidente que Sergio Marcarián al frente de la selección fracasó No creo que haya mucho misterio con ese tema Las evidencias se saltan a la vista Pregunta 15 ¿Es justa la imagen de juergueros que tienen los futbolistas? ¿Qué pena? Nos hubiera encantado escuchar esa respuesta Obviamente es una respuesta de opinión Porque te puede parecer justa o no Pero El botón ha sido apretado y yo tengo que sacar la pregunta de repuesto Esperemos que Balán realmente te haya salvado Y no te haya... Empujado a un abismo Pregunta 15 ¿Algún periodista deportivo te ha pedido dinero a cambio de una nota? Sí La respuesta es La tristemente célebre mermelada Pregunta 16 ¿Te traicionó? ¿Riquitoso? Sí La respuesta es Verdad Pregunta 17 Esa pregunta Esa pregunta incluye una expresión vulgar Pero el horario nos permite ciertas licencias ¿Te puteó Juan Carlos Oblitas por el caso Miramar? Sí La respuesta es Verdad Lo que Obviamente no fue un escándalo en ese momento El tema de que nosotros habíamos estado tomando cerveza En el local este Lo que no se ajusta a la verdad es De que día en que nosotros habíamos incurrido en un acto de indisciplina Que no había ocurrido Porque estaban tomando muy disciplinadamente No Se lo diré Pregunta 18 Festejaron en el complejo Miramar ¿Solamente una vez? No La respuesta es Verdad Ha sido la única pregunta en que he visto a Balán sufrir Que recuerdo, ¿no? Muy bueno, muy bonito Pregunta 19 ¿Te hiciste cortes en el cuerpo durante una crisis depresiva? Sí La respuesta es Verdad ¿Estabas intentando de alguna manera castigarte Dañando tu cuerpo? ¿O estabas intentando acabar con tu vida, Percy? Primero que nada, quiero que la gente sepa también de que No estoy orgulloso de contar esto Porque si lo cuento es justamente para que De alguna manera mucha gente que está pasando esto Pues sepa que se ha salido Pregunta 20 Pregunta 20 Percy, ¿intentaste suicidarte? Sí La respuesta es Verdad Justamente a la gente que ama Era en ese momento que no quería ver Porque sufres más Sabiendo que estás haciendo sufrir a otros Y que no eres capaz de salir de eso Para dejar de hacerlo sufrir Balán, ¿qué noticias te llegaban de Percy En esos días? Muy tristes Con Percy no queremos de toda la vida Yo tengo mucho cariño por él La verdad que Las informaciones son un poquito Como chismes, ¿no? Entonces, este Hoy me siento muy conmovido Porque estoy escuchando de Percy Nos queremos muchísimo Pero no sabía de estas cosas ¿Cuántos de tus tatuajes, Percy Tienen que ver con esta Batalla personal que has librado? Casi todos Los que están a la vista En tus brazos Son mis hijos Dice caminando con Jesús Si vemos el otro brazo Ahí dice caminando con Jesús Y en la parte interna De los brazos están tus hijos, ¿verdad? Sí Entonces eres cuatro hijos, ¿verdad? Tengo cuatro hijos Has culminado con éxito El quinto nivel Has ganado 25.000 soles Y tengo que volver a preguntar Por última vez ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte ahora con los 25.000 soles Que tanto te ha costado ganar esta noche? ¿O quieres arriesgarlos? Respondiéndome una pregunta más Y tratando de llegar a los 50.000 soles La encrucijada es bastante fácil de explicar 25.000 soles 50.000 soles ¿O cero? Yo creo que seguiré tratando de volcar mis experiencias de ayudar a otros Desde otro pedestal En este ya está terminada mi tarea ¿Te retiras entonces? Me retiro Muy bien, Percy Quiero agradecerte porque Primero porque has sido un excelente concursante Segundo porque es la primera vez en mi vida Que hablo dos horas seguidas con un futbolista Y ha sido sumamente interesante Y aleccionador La gente te ha podido conocer más esta noche Y no es lo más importante Pero te estás llevando 25.000 solzazos A casa Ha sido un enorme gusto conocerte Espero que no sea la última vez Si Dios quiere Muchas gracias Vamos a pedirle a tus amigos que nos acompañen Para despedir esta edición Percy Olivares se lleva 25.000 soles a casa Y nosotros nos vamos No sin antes agradecer a nuestro notario de Lima Selmo Carcauso por haber garantizado La transparencia en este programa Eso ha sido todo amigos Hasta el próximo sábado aquí En El Valor de la Verdad